Estamos aquí en un capitulo de Scrumbleed, de mi primo, como siempre. Pero ahora en vez del término, va a ser... Va a ser de... ¡Enclobacias! Es una nueva selección, pero... Me gusto hacer. Creo que... Es la primera vez que hago una rampa. Sí, esa rampa. Voy a intentar pasar la... Bueno, voy a... Voy a... Bueno... ¿Qué es eso? Voy a... Quedamos...